Estamos en septiembre, el monte se vuelve ruidoso y los cazadores lo saben, la berrea está aquí. Todavía sin luz, José se prepara junto a Fausto para resechar en un coto prácticamente nuevo para él. Son las siete y media, estamos aquí a las siete para prepararnos un poco, estamos en la seranía de Cuenca, es una zona que hay bastante caza, tampoco hay una berrea muy escandalosa, si oye algún ciervo por la noche, pero la verdad es que enseguida en cuanto sale la luz se callan. Vamos a subir un cortadero que tiene la finca y llevará un poco una pequeña cuerda que hay para desde allí, que damos a dos valles, a dos zonas, intentar escuchar algún animal y a partir de ahí, pues, montar una estrategia. Entre dos luces todavía, es momento de prepararse y de estar muy atento, ya que la berrea seguirá activa. Lo del tema del camuflaje, pues yo por lo menos soy de las personas que considera que es muy importante, es muy importante, cualquier brillo, cualquier, ahí llevo las pulseras, cualquier brillo, cualquier, la cara, las manos, es una cosa que ven con muchísima facilidad. De hecho, cuando llevo el traje de hojas es que ni se enteran, ni se enteran. Habrá gente que dirá que es un charado de la vida, pintándose, pero es verdad que luego en el monte todo ayuda. Así que voy al lío. Pronto localizamos las primeras reses de la mañana. Una cierva con la gavata nos pone en alerta, sabiendo que el ciervo puede andar cerca. El de la izquierda que es, me parecía, y la derecha la cierva. Fíjate que ya ha amanecido y se pierde, sin embargo, un montón de visibilidad con el visor cuando le metes aumento. Hay que moverse, aquí no hacemos nada. La mañana, menos fría de lo normal, hace que los berridos sean cada vez más escasos. Bueno, tenemos controlado que el aire viene del principio del sur y del oeste, va a cambiar luego al oeste. Lo que pasa es que cuando te metes en el monte también te pasa que te cambia. Estás por una zona abierta como esta y te viene la tendencia natural de, según marque el tiempo, pero te metes en el bosque a la vuelta y te cambia. Entonces, intentar controlar esos factores en la medida que tú puedas, que no es nada fácil. Entonces, lo principal que tienen que hacer es berrear. Si berrean, acabaremos entrando alguno, pero está la cosa un poco callada. Las muestras recientes de los ciervos nos hacen continuar con la esperanza de dar con ellos pronto. Es un cabo majo, es un cabo majo. José, intenta el disparo a la carrera. Me ha tirado la carrera por, porque ya se iba. No, se ha visto, pero me ha tocado. Me da la sensación que no. No, es verdad. Es que no lo he visto yo hacer extraños tampoco, tío. No lo he visto yo hacer extraños mucho. Después de desaprovechar una gran oportunidad, continuamos resechando sin saber muy bien hacia dónde. Vamos a andar un poco más, a ver si es alto, a ver si este camino. Es alto si se ve. Nosotros lo volvemos aquí arriba. Está en esa olla de ahí. Yo creo, porque estamos dando la espalda a este, a pesar este está aquí. Tenemos que estar aquí. Estamos aquí subiendo. Esto se va a girar por aquí. Esto se va a girar por aquí. Cuando gira a la izquierda, nosotros vamos a subir aquí arriba porque cae un hondo. Vamos a subir arriba. Eso es así. Eso es una V. Vamos a hacer eso. Vamos a tirar para allá. No sé si cazaremos, pero nos montamos unas películas de puta madre. Vamos a ver qué tal. La mañana sigue pasando y la berrea cada vez es más escasa. Como nos ve, Real, estamos prácticamente cazando al salto. Buscando zonas en las que veamos un poquito. Y como encima no conoces el coto. Pero bueno, jugando nuestras cartas como podemos. Vamos a bajar luego. Parece que hay un barranco allí con algún... con algún vallencillo e intentar cazar al pecho en frente o algo así. Es que no berrea. Y si no berrea... Llegamos a lo más alto del coto y con temperaturas que superan los 20 grados... ...decidimos dar por finalizada la mañana de caza y aprovechar un poco para conocer el coto. Bueno, como no conocemos... Es que siempre es el mismo discurso, pero es que es verdad. Como no conocemos el coto, pues bueno, estamos dando alguna vuelta por los perímetros y demás... ...buscando zonas principalmente de bellota. Porque ahora es una zona, vamos, en esta zona, en estos mundos de aquí, como decimos nosotros... ...la bellota del quejigo en la berrea es muy importante. Y es uno de los alimentos principales que tienen los venados. Entonces, por lo menos más las ciervas. Y entonces es lo que estamos buscando. Alguna ladera, algún pechito, algún testero que tengamos algo de bellota... ...para poder sentarnos en un puntal y cazar al pecho de enfrente. Porque entendemos ahora que es la zona que tienen que andar belloteando las ciervas... ...y vamos a ir dando vueltas, ¿no?, para buscar algo de comida. Y si no, a última hora nos bajaremos a alguna zona fresca donde haya algo de... ...de lo que comentábamos, algo, algo de verde, algún bajadal o... ...alguna pradera, que es lo mismo. Lo que hay que buscar ahora mismo es dónde va a comer la cierva... ...para que... ...porque la cierva te va a llevar el venado, ¿no? Después de almorzar un poco, nos movemos hasta un barranco donde Fausto... ...ha localizado los quejidos, sabiendo que es una zona de umbría... ...y por tanto, lugar perfecto para que los animales descansen y coman... ...a estas horas de la tarde. Fausto y José localizan un grupo de ciervas con un ciervo pequeño de diez puntas. A las cinco de la tarde, y viendo que no había más movimiento en ese grupo de animales... ...decidimos aprovechar el último golpe de luz para resechar un poco en las zonas de la mañana. Casi sin darnos cuenta, la noche se nos echa encima... ...y decidimos dejarlo para otro día. Pues nada, no ha habido suerte. Sí, tenemos que intentarlo otro día y... ...y poco más. La tarde... ...la verdad es que no hemos... ...bueno, hemos tenido un venado. Sí, hemos visto un venado. Un venadete de diez puntas, una cosa así... ...lo que pasa es que no hemos aparecido para tirarle tampoco y... ...lo podíamos haber tirado y era un... ...que iba con cuatro ciervas, hemos visto un macho monter, hemos visto... ...una corza, hemos visto cazas, hemos visto gamas... ...pero era pequeño, pero era pequeño también. Lo bueno es que hemos conocido el coto. Sí, que no es poco. Así que es que... ...estamos ya preparados para venir otro día y... ...invita a venir otro día, echar otro día de campo, otro día de campo... ...ya será distinto, sí. Y a ver si corremos mejor suerte. Pero bueno, nada más... ...desde las siete que hemos quedado. Desde las siete que hemos quedado. Desde las siete son las nueve ahora mismo. Ya llevamos catorce horas. Yo hay días que trabajo menos. Así que nada, no ha podido ser, pero bueno... ...hemos quedado el coto y lo hemos pasado bien. Ya hemos hecho un día muy bueno de caza y nada, habrá que seguir intentando. Pues ala, para un madriles, vámonos. Veintinueve de septiembre, seis cincuenta y cinco de la mañana. Son las siete menos cinco de la mañana. He salido sobre las cinco de la mañana de casa. Volvemos otra vez porque el otro día, pues el intento fue fallido. Fallamos un amo. Y ahora volvemos a intentar estar a las ocho menos cuarto en el monte. Con las primeras luces a ver... Segundo asalto. A ver si hay suerte. Segundo asalto. Como dice José, llegamos al coto antes de que amanezca para prepararnos y empezar a cazar. Bueno, pues quieta chica. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, nos hemos traído... Venga, dentro. Quieta. Nos hemos traído a chica, que es una drata que estamos preparando en rastro de sangre. Pues por si tuviéramos suerte de pegar un animal, pero no tuviéramos la suerte de que se quedara en el sitio. Intentar... Intentar localizarlo. Es un mor de... Estamos en la asociación de AEPES también, que es la asociación española del perro de sangre. Y bueno, pues a esto nos dedicamos también a preparar a los perros para poder encontrar piezas heridas. Así que bueno, a ver si hoy no hiciera falta utilizarla, pero por si acaso, pues aquí está. Pues tenemos ahora mismo marcaba el coche tres grados y medio bajo cero. Uno y medio. Pero en el valle ese de atrás marcaba tres. Porque hemos subido un poco. Y bueno, pues hace... hace frío. Hace frío. Aunque el aire decían que iba a hacer algo más de aire, pero de momento... Aquí estamos un poco tapados también. Comenzamos a recechar con un manto blanco en el suelo debido a las bajas temperaturas. La mañana, muy floja también en Berrea, nos hace pensar en otras especies como el gamo o el corzo. Bueno, mira. Es un corcito joven. Este es el desmogue de este año pasado. Por la parte que le está pegando el sol como lo tiene más blanquecino. La roseta es pequeña. Lo que pasa es que tiene buen desarrollo el animal, además lleva mucha fuerza. Pero es un corcito joven. Este corzo tiene unos tres años o una cosa así. No parece que sean muy perlados aquí en la zona, pero cojan altura. Cierra muy bien luego la copa arriba. No sé. Parece que tiene fuerza. Mira que rosetita más pequeña. A tres años o por ahí tendrá este corzo. A los pocos metros y casi sin creerlo, Fausto localiza un corzo en la ladera de enfrente. José se prepara para intentarlo. El corzo huye sin ningún síntoma de que la bala le hubiera tocado. Cuando empezamos a bajar, un ruido pone en alerta a Fausto. José, sin tiempo para prepararse, tira al corzo a pulso entre el monte. Llegamos al camino por donde ha cruzado el animal y pronto empezamos a encontrar rastro. Este animal está tumbado. Está muerto o está tumbado. Esto no se va corriendo. En principio parece de la pata. Muy afilado. Parece de pata. Luego lo que sí que vemos aquí, que tira sangre, tira mucha sangre y que la sangre va en esta dirección. Va para allá y le he tirado agachado a pulso y creíamos que la habíamos enganchado peor de lo que ahora vemos. Y viniendo al camino hemos visto bastante sangre. Es verdad que me ha tocado una pata porque hay hueso. Hay hueso cuadrado, no es un hueso redondo. Y es de pata. La sangre marca para allá, claro. Aquí yo creo que el animal se ha caído porque además la sangre salpica un poco en todas direcciones. Y yo creo que se haya caído aquí, se haya rehecho. Aquí está, mira. Como ahí empieza lo sucio, vamos a ver si está tumbado. A ver si lo... Si está tumbado lo levantaremos. Y bueno, si suelto a la perra lo enganchará. Y si no, pues intentaremos rematarlo, claro. Si es que quedamos con él. Sin perder tiempo, regresamos hasta el coche para buscar a Chica. El dratar de José, que nos ayudará a encontrar nuestro corzo. Chica, com. Ven aquí. Sienta. Eh. Sienta. 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 Dale. Es algo que lo reconozca, ¿no? Que se tira ahí un rato, vuelve al agua. Que vaya, que vaya lindo ahí. Vamos. ¿Dónde sangre? ¿Dónde sangre? Aunque Chica empieza sin centrarse mucho, pronto empieza a recibir las primeras emanaciones. que ahí te paras tú en el camino, que lo mejor las sujetas. A lo mejor las sujetas. A lo mejor las sujetas. ¿Dónde está la sangre? Aquí hay sangre. Muy bien. Mira cómo arrega para arriba, eh. Cuéntame. Aquí también. Nos acercamos al corzo. No tenía fuerza, eh. Me cago en Dios. El artista. Bien. Ahora sí. Ahora fíjate por donde sube, eh. Que hay sangre. Pfff. Madre qué depurso. Hostia de cuajerones, tú. Se ha jodido con la pecha que se está pegando. Vamos a por él. Muy bien, chica. Muy bien, chica. Muy bien, chica. Muy bien, chica. Cuchillo. Sí, sí. Cuchillo, sí. Cuchillo, sí. Vamos a por él. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Cuidado, eh. Tenía que cogerle. Es que no le puedo tirar, tío. ¡Mátalo! ¡Mátalo! El corzo consigue escapar y Fausto falla el disparo en su huida. ¡No me jodas! En cuanto le rufas, ¿cómo salta? A ver si va a ir para la carretera, la perra, la trahilla. ¡Joder! 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 A los pocos segundos y con el enfado de nuestros cazadores, escuchamos a nuestro drátar enfrentarse de nuevo con el corzo. Ahora sí, conseguimos cobrar nuestro gran trofeo gracias a Chica. ¡Me cago en la puta! ¡Esa es mi perra! ¡Esa es mi perra! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pues para eso van los entrenamientos! ¡Me cago en la puta! ¡Tío, tío! ¡Buah, tío! ¡Qué gozada de lo de perra! 29 de septiembre casi se puede decir que es el último lance de la temporada y estábamos que hemos venido a los venados, pero hemos visto este animal, le hemos tirado un poquito lejos, le hemos fallado, vamos le he fallado, con la mala suerte para el animalillo que se ha venido a la ladera nuestra en la huida, se ha cruzado por la ladera y le he podido tirar a pulso y le he enganchado una pata, hemos visto luego sangre en el camino y suerte que traíamos a la perra, que la estamos empezando a entrenar, somos de Aepes y estamos empezando a entrenarla en los rastros de sangre y el entrenamiento duro da su fruto, la verdad que la ha encontrado la perra, el animal estaba vivo, lo ha cogido y lo ha parado ella, luego al quitarla ha salido corriendo, se nos ha escapado, he soltado a la perra y lo ha podido parar más abajo y aquí ya le hemos podido rematar, pero vamos, lo mejor de la mañana, el lance y el rastreo y que hemos aportado chica, ¿verdad chica? Después de descansar un poco y preparar el corzo para su consumo, decidimos aprovechar el día y seguir haciendo lo que más nos gusta, cazar. A los pocos minutos de estar cazando, damos con un grupo de gamas pastando tranquilas. Al ver tanta gama y con la ronca a tope, el macho no puede estar muy lejos. Estamos haciendo en la entrada un gamo que parece bueno, pero al menos con 8 o 10 gamas. Son 22 ojos ahí mirando y una ya nos está viendo, no sabemos dónde está ni el gamo ni el resto, pero ya hay una que está asomando la cabeza así como afroque y nos está mirando. Sigue ahí, sigue ahí y mirando. No se cansa, lo que sí que ha hecho ya, las orejas, las ha vuelto para atrás. Ya no está así, con lo cual su actitud ya ha relajado. Es como Sprocket. Pero no va a dejar de mirarnos, ese es el problema que hay un centínel ahí. Pasados unos minutos, Fausto localiza el gamo tumbado en lo más cerrado del monte. Sin tiempo que perder, José se prepara e intenta el disparo de nuevo. El disparo parece bueno, pero con tanta vegetación lo mejor es ir hasta la zona para comprobarlo. José, sin pensarlo, va en busca de chica para que nos ayude de nuevo a localizar al animal. Chica sigue el rastro perfectamente. ¡Vamos! ¡Vamos, mi chica! ¡Olé, tus cojones! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Muy bien, chica! Justo lo de levantarse donde le veía, tío. ¡Muy bien! ¡Olé, tus huevos! Joder, ¿sabes lo que me gusta? No es que lo encuentre. Es que vaya, tío. Joder, anda, que no... ¿Sabes? Porque esto lo encuentras tú. Ya, 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 que va cogiendo, que va cogiendo, que va cogiendo el rastro, tío. ¡Olé! 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 Bueno. ¡Arrufado! Lo hemos conseguido, Javi. Sin casi creerlo, conseguimos hacernos con un doblete de corzo y gamo en el mismo día. Pues al final ha habido fortuna. La verdad es que llevamos un día de locos. Hemos visto, hemos visto un grupo de gamas con un par de gamos. Complicado de entrarles, el aire hacía revoltijos en el pinar, pero al final, al final hemos conseguido verlo. Hemos visto a este, el grande se nos ha tapado, ya se ha mosqueado. Estaba hecho tumbado y cuando iba a tirar justo se ha levantado, ya me lo tapaban las ramas. No estaba lejos, porque como estamos cazando en un pinar, la verdad es que los animales están cerca. Están cerca si eres capaz de meterse. Estábamos a 40 o 50 metros de aire, o sea, estábamos muy encima. Y cuando se ha levantado, me lo han tapado un poco las ramas, he tirado, confiaba en que le había pegado y efectivamente así ha sido. Pero cuando hemos llegado, pues el animal no estaba. Estaba parte de él. Así que nos ha tocado volver al coche, recoger a Chica, que se está coronando hoy, y ir al Anchur, donde estaba el gamo tumbado, donde le habíamos disparado. Y bueno, la verdad es que lo ha encontrado rápidamente. Estaría a más de 80 o 100 metros, pero bueno, me ha gustado como iba la perra. Me ha gustado porque iba perfectamente por el rastro y por la sangre y la verdad que muy contento. No es el gamo más grande del mundo, pero para mí como si lo fuera. El cazan abierto, dentro de un pinar, está todo seco, a su ruido. Lo metido encima de ellos a 40. Lo que pasa es que además los dos estaban metidos dentro de la pelota de gamas. Había gamas a la derecha, había gamas a la izquierda. Estaban las centineras, que son las primeras que ya andaban mosca. Hemos tenido que dar un rodeo además para... Y este que andaba un poco al margen del otro, lo tengo más tapado, tío. Pero este es el que nos ha dejado, por lo menos, tirarle. Así que bueno, por lo menos... Así que muy contento, estoy muy bien. Muy contento, muy contento. El día ha pasado bien. La verdad que se ha dado bien, muy contento.